Hola Duxa, bienvenidos el día de hoy un gameplay de la Playstation 4 Este es Diablo, Reaper Souls Y vamos a ver como... Bah, bueno, me ganó la cinemática, pero... Blizzard Entertainment Ok, vamos a ver, pulso con el botón Ok, ajustar gama Blizzard tiene un regalo para... Un regalo regenerador para ti, crea una cuenta gratuita en Battle.net o Playstation o vincula... Ok, vámonos, a la verga Yo tengo el Diablo en PC Ya lo pasé El final de los días La primera señal aparecerá en el cielo La justicia caerá Sobre el mundo de los hombres Ejércitos de luz y sombra Se enfrentarán en los campos de la eternidad Bueno, creo que vamos a ver ¡Suscríbete de la financiera! ¡No! ¡He電iza! Saledu La única La única La única Laунк La única La única Lea, ¿estás bien, mi niña? No fue nada, tío. Solo una pesadilla. Debemos llevarte a casa. Todavía hay trabajo por hacer. Si estas traducciones son correctas, los poderes del infierno ya podrían estar en marcha. El mundo debe saber de la oscuridad inminente. En verdad me crees. No lea. Ya. Comenciado. Déjalo, tío. No es importante. No lea. No. No. Tío. ¡Oh, Satanás! Ah, perdón. Diablo 3. Se me salió lo... Perdón. Ok, vamos a ver. Tenemos una Bárbara. ¿Por qué soy mujer, güey? A ver, Bárbara. Guerrera divina, cazador de demonios, monja, santera y arcanista. Ah, chucha, Zangief, monjef. A ver... Creo que voy a probar el monje, porque siempre juego de bárbaro. ¿No? Monje. Se va a llamar Zangief. Zangief, las aventuras de Zangief. Vamos, R2. ¡Ah, carajo! Se quedó sin ropa, Zangief. A ver... Comenzar. Hay dos opciones aquí. Video. Subtítulos. ¿En cinemática? No, está bien ahí. Puedo irme a Battle.net también si quiero, pero no. Comenzar. Normal, difícil, experto. Vamos a irnos a despertos, porque seamos cabrones. Vamos a ver. Claro, ¿por qué no experto? Carajo, que se troque, experto. Porque yo ya me sé, diablo. Los fetiches ayudan a los santeros a mantenerse en contacto con la tierra inconclusa. Fetiches, huevón. A ver... ¡Enexperto, eh! ¡Enexperto! Acto 1 Los dioses están en todo Y en cada lugar veo señales de cambio El viento trae un frío antinatural Y mi gente se está inquietando Ahora, el cielo arde Y consume la bóveda celeste Debo cumplir la voluntad de los patriarcas Cuando precisan ver Yo soy sus ojos Cuando precisan golpear Yo soy su puño Cuando enciendan la luz de la verdad Yo seré su antorcha Me enviaron Donde cayó El fuego divino Mi juicio Está claro Purgaré a Tristram De los muertos vivos Que se arrastran A la estela del fuego Yo soy Zangief A ver, vamos a parar con Zangief Camino del mirador No tengo nada Miedo y muerte Estoy cerca de la estrella A ver Acá te enseñan como Ah Se ve bien, eh Y el manual El tutorial está bien Bien amigable Para todos Bueno, yo lo he jugado en PC Pero para la gente Que nunca lo he jugado De repente En PC Hoy lo he jugado en consola Créanme que el tutorial Ahorita este Está muy friendly Está muy bien La mía ya Nueva Tristan ¡Muera muertos! Bueno Mueren muertos Fotos activa Yo tengo una nueva habilidad Ahí está mi super patada ¡No se defienden! ¡Mira! ¡Wu-wu-zu-xen! ¡Wu-zu-xen! ¡Hala! ¡Mira una super patada! ¡Once muertes! ¡Masacre! ¡Doce muertes! ¡Masacre! ¡No sabía nadie luchar como tú! ¡Guardias! ¡Abran las puertas! Encontrarás a Lea En la posada del becerro muerto ¡Quemen esos cuerpos Antes de que revivan! ¡Oh! ¡Chúcheme las cosas que hay acá! Guardando ¡Me ha caído en desgracia! ¡Qué religión podrá salvarnos ahora! ¡Es el fin! Vamos con Lea ¡Vamos que haga rapidito Como empecé! ¡Eso me gusta! ¡Ahí está Lea, mira! ¿Tú eres Lea? Rumford dice que sobreviviste a la estrella Sí Pero el impacto lanzó a mi tío Deckard Cain A las profundidades de la vieja catedral Traté de buscarlo Pero los muertos ya habían despertado Regresé para reunir a la milicia Pero... ¡Cuidado! ¡Los heridos están cambiando! Yo les aplico las patadas ¡SADUKEN! ¡Yupis! Los muertos nos dominarán A menos que alguien haga algo Yo los regresaré a sus sepulcros Y salvaré el poblado Gracias Habla con el Capitán Rumford En las puertas de la ciudad Él te dirá qué hacer Ok, vamos con el Capitán No tengo ropa Hablamos con el Capitán Con L1 te curas Con X ataca R2 Haces un poder especial A ver ¿Cómo puedo ayudar Contra los muertos vivientes? Admiro tu coraje Pero esas cosas Masacraron al Capitán Daltin Y todas sus tropas Solo yo salí con vida Ese no cerrá mi destino Bueno, he visto como peleas Acaba con las Madres Miserables Y con su reina Son ellas las que vomitan Estos horrores Están atacando las barricadas A ver, vamos Están expertos Acuérdense Ahí, tomando 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 Es que no tengo este Armadura No tengo nada todavía Es una de las Madres Miserables Hay muchas más En las ruinas Al final del camino A ver Quiero ver si Ah, puedo invitar amigos También Ajá Con el Toshpad A ver No tengo armas Pero voy a agarrar una daga ¿No? Oh, acá para que selecciones Los poderes que saques ¿No? Ok, ya le agarré la onda Ya tengo daga Ya tengo daga Ya tengo daga Vamos Ok, si presionas el Toshpad De la Playstation 4 Ok, vamos 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 a avanzar Con el Zangief Yo tengo espada Así que Hay un bordo ahí Bien ¿Cómo agranda el mapa? ¿Y esto qué significa? No quería saber No quería saber cómo agrandar el mapa Pero bueno Vamos a seguir Es muerta Pantalón eterna De baja calidad Vamos Está bueno Está bueno, eh Voy a A ver Aguanta Creo que se pone la ropa Automáticamente, ¿no? Sí, se lo pone ya Se lo pone ya Sí, ya Equipado Oh, ya Mientras se va agarrando Ok, ok, ok Ella se lo va poniendo ya Buena Zangief Es de mi causa El Zangief No, no tengo puntos todavía Es de mi causa El Zangief Ahí vamos a avanzar un poco Acá hay más, este Muertos Se lo culearon a ese, ¿no? Ahí vamos Pero el juego consiste en avanzar Matar Está bien Muy entretenido Y lo puede jugar con 4 personas Igual que en PC Y bueno, si de repente Nunca vi el juego Diablo Y te gusta este tipo de juego De avanzar y golpear Este es el juego ideal para ti, men Es larguísimo, jo, eh Idioma español-latino Por ahí han dicho que mejor era el 2 El Diablo 2 era el mejor de todos Siempre, ¿no? O sea, Naruto es el mejor Pero el 2 El Diablo mejor es el 2 Mi voluntad se debilita Mi fuerza también Y este bueno es de acá ¡Oh! Tengo que esperrar un poco más Ese puto Me va a matar Hola, me va a matar Ese zombi Está bien Por recuerda que está el experto La pelea entre Sangif Y el bicho de allá Está bueno que no se recuperan ¿Dónde está el bicho? El bicho, el bicho El jefe, el jefe Este bueno acá ¡Ayúdame! Ese bicho ahí está poderoso Si lo mato me da un super premio ¡Me debilito! Ese huevón Si lo mato me dan un super poder Huevón O algo me tienen que dar Me estoy quedando sin poción también Recuerdo que tienen experto Y no me están dando buenas cosas Que digamos pura ropa vieja Oh, oh Oh, oh Oh, oh A ver Ok Eso fue una estupidez El hoyo 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 Vamos, que cargue la poción Carajo No quiero un sanador Bueno, monje Los monjes no son Tengo que esperrar un poco más Ahora sí Con esto muere Les dije Tela reptiliana A ver Eh ¿Suelve bien un tela reptiliana? Nada más eso Puta madre Yo pensé que te habían dado más Pero bueno Voy a dejarlo hasta acá Esto es Diablo Reaper of Soul en Playstation 4 Si les gusta el juego Bueno, lo pueden rentar Alquilar y jugarlo con sus amigos Yo sé que la gente de La gente de Después de decir Ah, eso es la mierda Pero no, está bueno Está bueno Hay que admitirlo Está bueno Está entretenido Pero bueno, gente Yo me despido Piduxa La de favoritos comenta Y obviamente nos veremos Hasta la próxima Salud A todos Bye Y voy a seguir con Sangif un rato Chui Bye